Marco musical, Selección Folterica Perú ¿Qué tal vos prodigiosa que Dios le dio a esta mujer provinciana? Aire Raimundo Nuevamente ingresando con prosa, con elegancia Ahí están los aplausos, ahí está la ovación Todo esto para nuestra ida Raimundo ¿Dónde estás, Huancayo querido? ¿Dónde está mi jauja querida? Quiero ver los hermanos de todo el Perú Desde el cielo baja una voz A los Andes del Perú Hacia el Valle del Manto Desde el cielo baja una voz A los Andes del Perú Hacia el Valle del Manto Por sus lindos panoramas La incontrastable en el centro Grito general Llena de emoción Por la incontrastable tierra Grito general Grito general Llena de emoción Por la incontrastable tierra Por sus lindos panoramas Por sus lindos panoramas La incontrastable en el centro La incontrastable en el centro La incontrastable en el centro ¡Ahí es! ¡Vamos huancainos y peruanos! ¡Clunch! ¡Orgullo de nuestra raza! ¡Palchen! ¡Ahí está! ¡Nuestra I nunca menos de un mundo! ¡Señoras y señores! Jocha y señores Jurabas que tú me amabas Mentiras, todo era falso No escucho Decías que tú me querías Pero mentiras, todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentiras, todo era falso Decía quererme con validades Con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios hasta llorabas Mentiras, todo era falso Ay, vida, cómo jurabas quererme Hasta con llanto decías que me amabas Ahora, ¿en qué brazos estarás, negrito lindo? Recordarás sin embargo Los besos que yo te daba Por mentiroso y fingido Recordarás sin embargo Los besos que yo te daba Por mentiroso y fingido Jaja, y la paz, 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 paz Y las palmas Ahí están las palmas Para la auténtica representante de la Nación Huanca La Nación Peruana Nuestra Iberra y Mundo